Se lo llevaron cargando al cerro con mucho sal Ahí lo iba acompañando su esposa y un capitán Desde el doctor Agustín es un hombre de muchas veces Si no quieren darle fin llévenselo a Monterrey Casi miro en el camino con un vaso de agua pedida Adiós todos mis amigos, adiós mi madre querida Les encargo a un tartanero si llego a perder la vida Ya con esa y me despido ustedes lo sabrán Pues les ganó el tartanero a ese famoso al azar El chile trigo, el suelo tamborán, el suelo del oro con maravilla Adiós, adiós Adelé, complacidos, ahí quedó eso que estaban solicitando el tartanero Complacidos, claro que sí, seguimos avanzando Por allá tenemos otras en puerta ¡Muchas gracias! 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 Las arañas se está quemando el cerro, se bajó el animalero Él les abrió la jaula, yo creo que andaba borracho León de todo su baile, aunque la pongan un penacho A ver, saborcito, saborcito, esos manos arriba ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Verdad, chiquitame el corazón de mí! ¡Verdad! 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 ¿Quién levantó la piedra y se salieron las arañas? Se está quemando el cerro, se bajó el animalero Él les abrió la jaula, yo creo que andaba borracho León de todo su baile, aunque le pongan un penacho ¿Quién levantó la piedra y se salieron las arañas? Se está quemando el cerro, se bajó el animalero Él les abrió la jaula, yo creo que andaba borracho León de todo su baile, aunque le pongan un penacho ¡Verdad! 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 No, que Íborán Chumba ¡Arriba de Galdriana! ¡Arriba! ¡Arriba de Galdriana! ¡Qué barbaración! ¡Que bueno estés! ¡Verdad sib tome a bailar aquí, en Galdriana, eh! ¡Verdad! ¡Vamos! Por ese río Señor, ando navegando Ando buscando mi patadillo Las señas yo puedo darte Puedo llevarte Vente por mí Arriba de un aguacate Morena linda Tendrás un hijo La sombra del arbolito Que buen testigo Que buen marquillo Ella me robó el cariño En una tarde que en Puerto Rico Volaron los gatilares Volaron los gatilares Acá muy lejos Por la calzada Andaban los animales Traté unas joyas Que me gustaban Morena, ya me despido Vente conmigo Vente conmigo Y si te vienes conmigo Serás la novia En un aguacate En un aguacate Y si te vienes conmigo Y si te vienes conmigo Y si te vienes conmigo Que me gustan Cuando sientas Cansa la vida Y oyes su asión Y si te vienes conmigo 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 Y vendió hasta el palacio por ver el prudicioso a mí Porque yo no compré tu pobreza, ni tu amor, ni tu amor Y con toda mi vida y con todas las mujeres La puse en tus manos y con ellas te fuiste Y un rey pobre dejaste con ganas de volver a vivir Y un rey pobre dejaste con ganas de volver a vivir Y un rey pobre dejaste con ganas de volver a vivir Y un rey pobre dejaste con ganas de volver a vivir Y un rey pobre dejaste con ganas de volver a vivir Y un rey pobre dejaste con ganas de volver a vivir Y un rey pobre dejaste con ganas de volver a vivir Si se caen las torres más altas, ponen sus mejores corazones que dos. Si se caen las torres más altas, ponen sus mejores corazones que dos. Por amarte con toda mi vida y con palabras de rey. Mi fortuna la puse en tus manos y con ella te fuiste. Un rey pobre dijaste con ganas de volverte a ver. Un rey pobre llorando día y noche, verazos rascados sufriendo de amor. Y en sus ojos mirando un retrato, sin decirle a nadie cual es su dolor. Si se caen las torres más altas, ponen sus mejores corazones que dos. Si se caen las torres más altas, ponen sus mejores corazones que dos. ¡Andele ahí quedó eso que estaban solicitando compadre! ¡Eso que bárbaros eh! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! Vamos a echarle a los que siguen echando la ordenada a todas esas muchachas Más de uno, me Twelve, buena la ordenada a todas las que siguen La voz de la cabra Yo tengo la llanquisita que puse mucho en sol Y cuando ya va la pumbia que la vez se enamora Yo tengo la llanquisita que puse mucho en sol Y cuando ya baila cumbia, ve que la vez se enamora Ay, mi alecita, ay, mi alecita Quiero que me guste que pase y se le quita Ay, mi alecita, ay, mi alecita Quiero que me guste que pase y se le quita Ay, mi alecita Ay, mi alecita, ay, mi alecita a la pantalla para que se prendan. Mi suerte, el jefe le contestó, son diez kilos de la fina, yo sé que tú eres derecho, eres de buena familia, si algún reten te descubre. Mi suerte, el jefe le contestó, son diez kilos de la fina, yo sé que tú eres derecho, 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 eres derecho. ¡Adiós! 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 y ah 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 m ah 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 ba ah 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 Le dije tu compañera en la alba del mar, de gancho que no decía Que no fuera un reloj, aquí no se amanecía Como que te va, se va, como que te viene, te viene Y la tigre también se parece que me mantiene Barrio de San Juan de Tiro, barrio de las cuatro esquinas Donde corretió la alba, judita y la suadrilla Barrio de San Juan de Tiro, barrio de las coloradas Donde corretió la alba, solteras y casas A los de gancho que no decía Que no fuera un reloj, aquí no se amanecía Como que te va, se va, como que te viene, te viene Mira que querido avión, se parece que me mantiene Ahí va la alba del mar, de gancho que no quiero A mi hermana, esa me hacía, mis burros se murieron Ahí va la alba del mar, de gancho que no quiero A mi hermana, esa me hacía, mis burros se murieron Me hubiera echado como decía Que no fuera un reloj, aquí no se amanecía También se dice así, pero en eso que no quiero Déjame tomarme, pero no te quieren como yo Mira que ya me dejo aquí Bien, bien pudiera tener la dicha que tiene el baño La cada muchinchina el gallo al sol Se ha hecho su polvorete La cada muchinchina el gallo al sol Bien, bien, bien Bien, bien pudiera tener la dicha que tiene el baño La cada muchinchina el gallo al sol Bien, 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 bien Se ha hecho su polvorete La cada muchinchina el sol Bien, 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 bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien Bien, bien 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 Si pudiera tener la dicha que tiene burro, acá tengo un chinchín el burro sube Se hace un colo de este, acá tengo un chinchín y se sacó de Si pudiera tener la dicha que tiene burro, acá tengo un chinchín el burro sube Se hace un colo de este, acá tengo un chinchín y se sacó de Si pudiera tener el palón de este, que te compre, que te comas Si pudiera tener la dicha que tiene burro, acá tengo un chinchín Si pudiera tener la dicha que tiene burro, acá tengo un chinchín y se sacó de Ya se reventó el columbio donde ella se columbiaba Ya se le acabaron los bufos a la joven que ha ido amada En peligro y depravido nadie Con esta suelto sana vida conmoviéndose en el cilio Arreglándose el venido de la ciudad del pavio El duelo de Churumpe El duelo de Churumpe El duelo de Churumpe El duelo de Churumpe Fue en un carrón de la Chrysler Un automóvil de cientos Se subió Churumpe Felices y muy contentos Como iban a imaginarse El duelo de Churumpe El duelo de Churumpe Y les pagó con un alazo En el asiento de atrás Ya en la muerte iba planeando Quedarse con el dinero Y decidió asesinarlos Yo y quedo al lado derecho Y Mauricio al otro lado Otra tumba en San Ignacio Y dos familias de Churumpe Y dos familias llorando Que toquen en vida vacilosa El grupo de los canelos Si en vida fuimos alegres Vendremos por los recuerdos El duelo de Churumpe El duelo de Churumpe El nombre que te cauda, no te conservo, no te voy a dejar. Nunca el día se quedó, si quieres vivir el sol, no confies en la mujer y en ese gasto más duelo, si le prometes a su amor se juega con una traición. El nombre que te cae, no te voy a dejar. El nombre que te cae, no te voy a dejar. El nombre que te cae, no te voy a dejar. El nombre que te cae, no te voy a dejar. Ya nos vemos por las calles de Chihuahua. Vamos por las calles de Chihuahua. Y mejor prefiero que me dieran de calazo. Quiero que me estrechabas en tus delicioso brazo. Mejor prefiero que me dieran de calazo. Antes de verte al lado de otro querer. Vamos por las calles de Chihuahua. Vamos por las calles de Chihuahua. Vamos por las calles de Chihuahua. 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.